Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda O'Crient of Time del Nintendo 64. En esta ocasión, bueno, ya saben dónde estamos, así que vamos para allá. Cúbranse de niños y niñas primero... Caverna Dodongos. ¿Qué digo Dodongo? Parece que hay muchos bochos y lava, así que cuidado dónde pisas. O sea, ya tiene idea de con quién está hablando. Miren este truco. Miren este truco. Acabo con él. Acabo con él. No acabo con él. Otra vez. Sí. Ok, esto es una piedra. ¡Yuppie! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Estoy vendiendo bastones de eco Su precio, 1.15 rupias Eso es, hagamos un trato Eh, si claro Aprovechen que no tengo un palo de eco restante Muchas gracias Uy, crozoncitos, yeeeey Aquí críe que había una araña Bueno, quizás en otra zona Aquí críe que había una araña Bueno, quizás en otra zona ¡Gracias! Ah, por favor ¿Por qué no le da? ¡Sí, cómetela! ¡Sí, cómetela! ¡Bon apetite! Casi acúbamos Heard Un ton Un gran Un gran Un gran Se la comió No sé cómo pero se la comió Olé papu Y toda una vuelta por un botón Y aún no tengo el mapa que chafa Y aún no tengo el mapa Vamos a pasar por aquí Que sea el mapeiro Que sea el mapeiro Si baby Allá está el mapa de la mazmorra Pulsa Start para... Ya sabemos todo lo demás Y yo creyendo que esta era otra cueva Me rindo Si me dejas ir te venderé un escudo deku Son 50 rupias O sea Me costó 40 Y ahora me quieren aumentar el precio No gracias Vaya Entonces voy ya para casa No manches No manches me lo quiso poner más caro el condenado Y bueno chicos Y bueno chicos Este... Como les dice el anterior mazmorra Que fue el árbol deku Creo que vamos a hacer las mazmorras por parte Así que bueno Espero que hayan disfrutado la parte 1 Espero que les haya gustado Comentar, suscribirse, manita arriba Y ya saben todo lo demás Ser manita abajo Así que bueno Yo soy SuperGamer Se hacen de 4 Despidiéndome Y en caso de no volver No saber mucho tiempo Hasta el próximo video Chavales Chao, chao